Estamos acá en el escritorio parroquial. Un día lindo. Después de varios días de lluvia, neblina, trueno, relámpago, se puso lindo. Que tenemos muchas cosas en marcha. Ahora, se están preparando todas las cosas de final de año. Terminamos con la catequesis, terminamos con la celebración de la luz, que ya lo hemos publicado. Nada más que en lugar de las 20, 30, pedido de los papás va a ser a las 21. ¿No es cierto? Un miércoles acá en el templo y el jueves en San José Obrero. Estamos programando el Pesebre Viviente, que va a ser el día 22, domingo 22, a las 21 horas. Ya te vamos a contratar después, viste. Tenemos el Festival de la Canción. ¿Ya te contrataron? Sí. También. Y un montón de actividades. Ayer celebraron el Día del Monaguillo con el padre Juan Carlos. Acá, 27 chicos que son monaguillos. Y bueno, es una tropilla brava, ¿no es cierto? Estuvieron celebrando con los padres que lo acompañaron. Muy linda la reunión, valía la pena. ¿Qué más tenemos? Distintas actividades. Hoy hay una reunión importante en San Carlos Norte, a las 20, 30, para ver todo lo que se está haciendo ahí, el apoyo, fomentar, ¿no es cierto?, el trabajo con los chiquitos y terminar el año, San Carlos Norte. Estamos terminando también las actividades de San Carlos Sur. En la obra material nos queda poco que hacer. En San Carlos Norte se esperó para pintar la parte interna, primero para que se seque bien, y después porque estamos viendo si llega un apoyo económico para poder pagar todo. Viste que no es fácil, ¿no es cierto?, tener las distintas actividades. Y acá me dejaron un papelito. Dice, festival de Navidad, 15 de diciembre. Para que no me olvide. Los que quieran actuar tienen que anotarse esta semana, porque hay que hacer la programación. Entonces los conjuntos o los particulares que quieran actuar para el festival de la canción navideña tienen que anotarse. Esta semana le queda para poder anotarse. Y acá dice, venta de bono, contribución, no sé para qué es, pero sé que es un bonto de contribución. Debe ser también para el festival. Y tenemos de premio una bicicleta. ¿Sabías vos? ¿El bono del festival? ¿Para los festivales? ¿Puede ser? La venta del bono es 5 pesos, 5 pesos. Y premio una bicicleta. O sea que se están haciendo un montón de actividades para poder, no es cierto, terminar el año con muchas cosas lindas que la parroquia puede hacer. ¿Qué más tenemos? Los chicos de pre también van a terminar el año con algunas actividades especiales. Pero eso después la catequista lo va diciendo. Terminamos el año de la fe con una celebración que hicieron acá. No sé si te enteraste. Entraron con velita. ¿Vos estabas? No, no. Bueno. Pero, bien. ¿Qué más tenemos? El sábado tenemos bautismo. Creo que hay como, no sé, tengo que ver la lista si son 18, 19. Y esta semana que pasó tuve bautismo por todos lados. Pero bueno, era necesario y entonces bauticé el domingo en San Carlos Sur tres chiquitos a las 9 de la mañana bauticé el domingo en Matilde Plaza Matilde un chiquito a las 10 y media bauticé el domingo a las 12 porque el padrino me venía a dar afuera me fui a suplir al cura de Gélez y después terminé en San José Obrero.